Agua y le mar y le mar Agua y le mar y le mar Un río me acorre Un río me acorre Un río me acorre Un río me acorre Me acerce un desigual Cuando fue la nación No me acerco 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 Un río me acerco No me acerco No me acerco No me acerco ¡ parapetina! A mí que los esclavos de la cruz vayan delante de mí que hable y me responda a mi que los esclavos de la cruz a mi que los esclavos de la cruz a mi que los esclavos de la cruz ¡Ay ama Dile, ¡ay ama Dile! ¡Tanme amé con sesión que voy a comer! ¡Aguan Dile, ¡ag cursed por mi restaurante! ¡Nez lo que está separara! ¡Más bien, siempre esta tendencia con laаетá, ¡pero se truncerá mamá! ¡Much 노zera más a la isla! ¡Aguan Dile, ¡ag Voor mi restaurante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!